Nadie está aquí, ¿verdad? Nadie viene a ver a mi mamá. ¿Quién le habla por teléfono? Ninguno de los que están hablando mal de ella y de la decisión de que mi mamá haga la obra de teatro. Pero estaba teniendo un tema con la presión por lo mismo de la deshidratación. Este pasado 11 de mayo se iba a estrenar la obra Caperucita, ¿Qué onda con tu abuelita? La primera actriz, Silvia Pinal, haría el papel de la abuelita de Caperucita, pero tristemente no pudo presentarse. Al presentar unos contratiempos de salud, ahora a través de una entrevista a su primogénita Silvia Pasquel, dio detalles acerca de lo que sucedió con su mamá, adelantando que afortunadamente se encuentra mejor. Que tuvo un tema con la presión, yo no estaba ahí, no lo puedo confirmar. Antes de que comenzara la función especial para Caperucita, ¿Qué onda con tu abuelita? Ya caracterizado como el lobo feroz, el actor Carlos Ignacio, dio a conocer que tristemente Silvia Pinal no podía presentarse porque había tenido una baja depresión. Él dijo que Silvia Pinal tenía muchísimas ganas de salir al escenario, pero al final no quisieron soltarla ahí y que a media escena pasara algo mucho más delicado. A la salida del teatro, distintos medios de comunicación, tratando de hacer su trabajo para sacar una imagen de la primera actriz, impedían que Silvia pudiese pasar, ya que ella se encontraba en silla de ruedas. Al ver estas imágenes, Silvia Pasquel se sintió bastante con la prensa. Se le dejan ir a mi mamá todos encima, provocando hasta un accidente. La participación de la actriz de 90 años de edad en esta obra causó muchísima polémica desde el principio. Muchas personas habían asegurado que era su familia la que le estaba orillando a participar, porque según necesitaba dinero. Silvia Pasquel explicó que en días anteriores, Silvia Pinal había tenido unos contratiempos en el estómago, que debido a esto también le causó deshidratación, y tal vez por esto se le subió o bajó la presión. De por sí mi mamá desde entonces ya no camina, está en una silla de ruedas, y si es un tema... Silvia Pasquel dio a conocer en esta entrevista, que afortunadamente pudieron estabilizar a su mamá. Justamente se dieron cuenta en el momento perfecto, las cosas no andaban bien, y fue por esto que también tomaron la decisión de no continuar con ella en el elenco. Me agarran a mí para clavar todas las notas y ya estoy cansada. Actualmente Silvia ya se encuentra en su casa, descansando más tranquila y afortunadamente bien de salud. Pero algo que también nos sorprende bastante es que el elenco de la obra dio a conocer que Silvia sí se presentará en las siguientes funciones. Esto hizo que muchas personas se fueran en contra de la familia Pinal Guzmán, diciéndoles que no empujaran a su mamá a hacer esta obra. Por supuesto Silvia Pasquel no se quedó callada y se fue en contra de todas aquellas personas. Después de haber visto a Silvia Pinal en la silla de ruedas trasladándose a su auto, el público empezó a señalar a la familia de la actriz, asegurando que ella ya se veía muy cansada, agotada y prácticamente sin fuerzas para poder actuar. A través de redes sociales los señalamientos no pararon y empezaron a decir que cómo era posible que una mujer de 90 años siga trabajando y su familia haya permitido que por poco hice presente en esta obra. Para finalizar, Silvia Pasquel dio a conocer que ninguna de las personas que hablan mal de ella, de su familia o de su mamá, están ahí presentes con Silvia Pinal para apoyarla o para preguntarle directamente ¿Señora necesita algo? ¿En qué le puedo ayudar? Silvia hizo hincapié en que su mamá tiene derecho a vivir, motivo por el cual ninguno está dispuesto a guardar a Silvia Pinal para que ella pase sus últimos momentos de vida, simplemente acostada viendo la tele y ver cómo se le va la vida. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.